la fase 2 de entrenamiento que también tendrá una duración de dos semanas ejercicio 1 de fuerza de la fase 2 sentadilla 90 grados sobre bosu para ello colocamos los pies sobre el bosu y una vez que hayamos logrado el equilibrio realizamos una sentadilla muy despacio cuatro series de diez repeticiones ejercicio 2 de fuerza sentadilla en más uno y cuarto sobre bosu realizamos el mismo tipo de sentadilla que la fase 1 es decir sentadilla en uno y cuarto pero esta vez subidos encima del bosu lo haremos muy despacio y ocho repeticiones cuatro series ejercicio 3 de fuerza volvemos a realizar el mismo ejercicio que en la fase 1 colocamos el fútbol en la espalda apoyado en la pared y realizamos una sentadilla fija con la diferencia en esta fase que en lugar de 15 a 20 segundos vamos a intentar aguantar entre 20 y 25 segundos 3 series de 5 repeticiones ejercicio 1 de proteosepción flexionando una pierna ligeramente con la pierna no flexionada realizamos movimientos de oscilación hacia adelante y hacia atrás lo más rápido posible aguantamos 30 segundos con cada pierna y realizamos dos series ejercicio 2 de propia sesión nos colocamos en la misma posición que en el ejercicio anterior la pierna apoyada ligeramente flexionada y con la pierna no apoyada realizamos un movimiento hacia adelante que frenamos en el punto más alto a 90 grados y volvemos hacia atrás el frenado arriba durará dos segundos el ejercicio completo serán dos series de 30 segundos con cada pierna ejercicio 3 de propiocepción para ello manteniendo la pierna apoyada en el suelo ligeramente flexionada con la pierna contraria levantamos la rodilla estiramos volvemos a traje estirados flexionamos y volvemos a elevar este circuito lo realizaremos 15 repeticiones con cada pierna dos series ejercicio 4 de propiocepción para ello volvemos a necesitar la utilización del bosu nos vamos a colocar de rodillas en el bosu con el cuerpo y la cabeza erguida y los brazos en la cintura así aguantaremos durante 30 segundos y lo realizaremos dos veces ejercicio 5 de propiocepción esta vez nos colocaremos de pie en el bosu y una vez erguidos los brazos los echaremos hacia delante y la pierna hacia detrás haremos este movimiento 8 repeticiones con cada pierna dos series ejercicio 6 de propiocepción esta vez nos colocaremos encima del bosu dejaremos un único pie apoyado en el bosu ligeramente flexionada la rodilla y la otra pierna la desplazaremos hacia afuera mantendremos la posición durante 30 segundos con cada pierna y lo realizaremos en dos series ejercicio 7 de propiocepción para ello nos colocamos un metro separado del bosu y realizaremos un salto sobre el mismo en el que pararemos un instante y volveremos hacia atrás en el momento de saltar flexionamos un poco la rodilla para ejercer presión sobre ella lo realizaremos dos series de 10 repeticiones con cada una de las piernas ejercicio 8 de propiocepción para ello nos colocaremos sobre un escalón antes de iniciar el ejercicio y subidos en el escalón daremos un paso hacia delante bastante grande y colocaremos una señal justo delante de la puntera volvemos al escalón y empezamos el ejercicio para ello realizamos un paso hacia delante flexionando la rodilla de atrás y manteniéndonos en 90 grados lo realizaremos 15 repeticiones con cada pierna en una sola serie ejercicio 9 de propiocepción volvemos a realizar el ejercicio de andar de puntillas nos colocamos de puntillas y andamos 20 metros lo más rápido posible con las puntillas mirando hacia el frente una vez realicemos las punteras mirando hacia el frente realizamos el mismo ejercicio con las punteras mirando hacia adentro y con las punteras mirando hacia afuera muy importante que se haga lo más rápido posible apoyados sobre los talones caminaremos 20 metros con las punteras mirando hacia delante lo más rápido posible una vez lleguemos a los 20 metros con las punteras mirando hacia delante realizaremos el mismo ejercicio con las punteras mirando hacia adentro y con las punteras mirando hacia afuera recordamos lo más rápido posible ejercicio 11 de propiocepción esta vez nos sentaremos sobre el bosu nos mantendremos en equilibrio únicamente con los glúteos apoyados y nos cogeremos las rodillas para después estirar el cuerpo haremos este movimiento dos series de 10 repeticiones ejercicio 12 de propiocepción esta vez a la propia sección le vamos a añadir un poquito de ejercicio cardiovascular para ello nos vamos a subir sobre el bosu y vamos a realizar un movimiento rápido de carrera en el que no vamos a separar las punteras así vamos a estar 30 segundos 2 series i esta vez nos vamos a empezar me u mis